Entre abrazos y saludos, así daba inicio el primer convivio de ex policías nacionales de El Salvador, en motivo de celebrar 149 aniversario de fundación y existencia, que surge un 6 de julio de 1867. He empezado con la idea de hacer llegar a aquellos compañeros que por años hemos dejado de ver, y por eso pues que hay muchos en este momento que teníamos tiempo de no ver y habíamos estrechado la mano. A este evento histórico también las mujeres dijeron presentes. Estamos celebrando el 149 aniversario de nuestra gloriosa policía y disfrutar, recordar, mirarnos, saludarnos y disfrutar de un momento ameno para recordar aquellos momentos tan especiales que vivimos. Quizá es inexplicable la experiencia, mucha alegría, muchos años de no vernos, quizá más de 20 realmente, y desde que desmovilizaron la policía a estas alturas, algunos ya con unos añitos más, pero siempre se mantiene la camaradería, la jovialidad que hay entre nosotros, el compañerismo, es inexplicable realmente. Orden, garantía y seguridad era el lema que le dio vida a la Policía Nacional de El Salvador. Este es un informe especial de Norte B, Estefania Enríquez, Telenoticia 21.